Hoy ha sido un día muy duro, 125 kilómetros, durante ocho horas, 1300 de desnivel y he tenido además un susto comiendo que casi me muero. Pero lo hemos podido solucionar bien, pero eso sí, no nos olvidemos que hay dos cosas que nunca debemos perder, primero una sonrisa y segundo, nunca rendirse. Con este día de hoy me gustaría que me dierais un poquito de ánimo, algún comentario, algún like y tengo muchas ganas de veros a todos en la Catedral de Santiago. Un saludo muy fuerte. Familia, ya estamos en marcha. Ayer a estas horas pegaba una calufa que se caían las truchas para atrás y hoy está esto que parece que va a caer un diluvio. Qué frío, eh. Te ha traído una mantita y una ramaqueta y un polar. Bueno, mira cómo está el cielo y mira cómo pinta la diluvio. Ojo, cuidado, que me ofrece que siga. Oye, oye, oye. Acá va a ser que voy a encubar. Oye, 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 oye. Bueno. Uh. Bueno, de momento, tan malos conductores no somos, eh. Aún no nos han puesto ninguna multa de velocidad, Alex, ni de... Uy, ahora que es recto, no para la derecha. A la derecha. A ver, oye. Qué maestro, ¿cómo va el camino? Va bien, va bien. ¿Bien o qué? Poca gente, pero va bien. Bueno, ¿cuánto llevas? De... del 26. Muy bien, hombre. Venga. Bueno. Hasta luego, buen camino. A ver, jabalines. O Logroño es muy grande O estamos dando vueltas Porque llevamos 8,2 kilómetros Y todavía no hemos salido Y ahora que ahí vamos encendidos Para, para, ¿qué ha pasado? Normalmente se va por el puente Pero nos dijeron que lo han cortado Porque venía en Jalalipa Así que ahora hay que tirar por acá A ver, familia ¿Que habéis venido toda la grupeta o qué? A ver, ¿qué digo? A ver, que se escuche a todos ¡Hola! ¡Maestros! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pues aquí Con motor y subiendo Oye, ¿y no me dejarías un poquito de motor? No sé si te va a dejar, Ale ¿Qué tal, chicos? Bien ¿Cómo va por aquí? Sois unos campeones ¿Sabes qué es lo que somos? Unos estropeados y unos flipados, tú ¿Tienes otros 40 más, entonces? Ah, bueno, pues mira ¿Hasta dónde vais hoy? Hoy vamos hasta Burgos Mucho me parece 100 kilómetros Mucho me parece No, Burgos No, no, Burgos, Burgos Burgos Tenéis 115 y un puerto, ¿eh? El puerto Si lo vais a subir en tándem por la carretera Vale Porque es complicado Por camino en tándem, muy mal ¿Y sube mucho o es falso llano? 1.300 Vale, vale, perfecto Un regalito, un regalito Luego arriba No toma jala Venga Sí, el problema es que subes mucho ahora y luego a Burgos bajas poco Bueno Poco a poco Venga, jefes Muchas gracias ¿Qué pasa? ¿De dónde vienes tú, corredor? Yo vengo al lado Lo que pasa es que veo en Cuesca y trabajo en la rica Muy bien, hombre ¿Vamos bien por aquí o qué? Sí, hombre Carretera Burgos vía acá para allá Venga, vamos para allá ¡Ánimo! ¡Hasta luego! Muchas gracias a todos, ¿eh? De verdad, los que estáis viniendo A animar, a guiar A empujar De verdad que... ¡Epa! Hasta luego, maestro Buen camino Ah, no Buen camino nosotros Que este iba en dirección Contraria ¡Cao, cao, eh! ¡Cao total! Está claro que Alex está hecho un valiente Pero, hostia, la espalda hoy está castigando, ¿eh? Bueno, lo más importante de todo Que sepas que en el momento que digas Hostia, fins aquí ya vale, tal O sea, sin ninguna duda Y sin nada que reprochar Y al contrario, con todo que animar, ¿eh? De verdad, sobre todo Si en algún momento duele demasiado, tal ¿Eh? Al igual sirve de algo que le diga esto a este, ¿sabes? Es más duro que yo Yo venga, Alex, ya es suficiente Para que tira pesado Vols tornar a fer un momentet d'estirament, tal Tranqui, no ve de dos minuts, ¿eh? Vull dir que el que vegi és que... Y si pots menjar algo, lo que entri... ¡Vamos! 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 Voy a hacer un alto en el camino para ordenar un poco y preparar el habituallamiento, tanto para Alex como para mí, como el tema de la comida para los siguientes kilómetros. Ahora es importante no liarse que yo que soy medio diléxico, como tenemos Alex unas necesidades y yo otras, pues vamos para allá. Primero de todo, aquí tengo hidracero, que es el que me voy tomando yo, que le estamos metiendo un sobrecito, esto sería sobrecito para medio litro, como antes aún me quedaba un poco del de antes, pues le metemos un sobrecito para un botellín más grande. En cambio para Alex le preparamos dos botellines distintos, el botellín pequeño se lo ponemos con power drink, que así le da un poco de energía en los momentos que la cosa va un poco para abajo, y en el grande grande le metemos dos de electrolitos, entonces ahí tiene para ir hidratando, hidratando, hidratando. Los separamos y se lo metemos aquí. En cuanto a barritas, pues también tenemos dos cargamentos aquí en los que, por un lado, aquí tenemos mis barritas, que son las que me como, que son barritas proteicas, barritas bastante más duras, barritas con una base de chocolate, que con el estómago medio rarito que tengo yo, son las que me entran mejor y las que digiero mejor. Y para Alex, que digamos, lo que le jode más no es el estómago, sino el tema de masticar y poder tragar, tenemos estas, que yo creo que ya os las he enseñado alguna vez, que son estas barritas, que es una mezcla entre barrita, gominola y gel. Y tenemos estas que son BCA y estas que son con cafeína, para cuando hay que darle un chute. Para momento que no le entra el tema de isotónico, pues el tema sales lo metemos con pastillas, cada una individual, aquí en el bolsillo y para adentro. Así que señores, yo les dejo que acabo de hacer el picnic y acabo de rellenar botellinas. Venga, vamos para allá. Aquí vamos, unos pedaleando y por detrás tenemos a nuestros escuderos. Tenemos a la Proace que nos está siguiendo, ahí camperizada a tope. Tú Alex, diles que le encaña, que nos están retrasando, que no vamos a llegar a comer. Y hoy, que te habías decidido finalmente a pagar la comida, ¿no? Hoy sí, ¿qué? ¿Fideuá? ¿O carne a la brasa? ¿O gambitas? ¿Qué quieres hoy? ¿Jabalina? No, no, es que como hace rato que el tío ya huele a jabalí muerto, dice, pues cuando lleguemos, volta y volta tú a la brasa. Bajáis Vía Franca, subís un puerto, lo bajáis. Y luego yo creo que, bueno, yo creo no, o sea, paséis por otros pueblos. Es que no sé cómo deciros, o sea, que es todo como esta carretera. Muy bien, hombre. Muchas disculación. Gracias, jefe. Gracias. Venga, locos. A por el último puerto del día. 6%. Venga, venga, soy mi Alex. Ah, que ya lo tenemos yo, y este trocito es por carretera. Así que, si está el puerto temblando, le he dicho que viene Alex y digo, ¡Uh! ¡Uh! ¿Alex, quién? ¿Alex Roca? Y digo, claro, Alex de rock, dice, joder. Y ya, bueno, ahora hay menos desnivel incluso. Se ha ido como limando el desnivel. Me parece a mí que ha pasado así. Gravando un poco, subiendo, que me parece que es lo más épico que hemos hecho en años. ¿Eh, Alex? ¡Hostia! Llevamos una atufada. Pero es que, claro, hace tres kilómetros decía, venga, que ya estamos. No hay manera, tú. No para de subir y de subir. Este metraje va a ser valioso. Alex, este lo vamos a vender caro, ¿eh? ¿Algún festival de... ¿Algún festival de estos de empuje? No haga ruidos, hombre, que si hace ruidos aún lo venderemos más caro. Venga, 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 va. Va, dos kilómetros más y ya estamos arriba, ¿no? Vamos, vamos, que empiece la bajada, vamos. Ya, muy, muy, muy harto hoy. 1.134 subidos, solo 518 bajados, es decir, menos de la mitad, 92 kilómetros y vamos camino de las 7 horas. Y esto sigue subiendo, ¿sabes? Además, es un tramo compartido entre carretera y eso, caminantes y ciclistas. Muy poco arcen, mira, mira el arcen que hay por aquí. Entonces hay que ir vigilando mucho porque, mira, mira las moscas, como saben que ya voy atufado. Venga, 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 vamos jefe, venga un grito de estos, de los tuyos. Uy, no hay grito, no hay grito, vamos los dos, atufados, atufados, pero bueno, aquí no se rinde ni dior, ¿eh? Señoras y señores, 8 horas 25, 1.300 de desnivel, 124, 123 kilómetros, día muy duro en la oficina. Ah, un kilómetro más y ya estaremos en Burgos. ¡Oh, qué reto conseguido, loco! ¡Y regamos! ¡Oh, la peña animando todo el camino! Míralo, míralo. Jefe, ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos, aquí en Burgos. Señoras y señores, Alec Roca, tengo una noticia que darte. Ya estamos en Burgos, loco. ¡Vamos! Venga, a ver ese grito, cómo sale ese grito. Ya no sale, espérate, vámonos a la sombra. Nos paramos a la sombra y lo celebramos como es merecido, tú. ¡Vamos! Menudo jabatazo. Después de 8 horas y 35 minutos. ¡Wow! El puto amo, Alex. El puto amo, ¿eh? El puto amo. ¡Grande! A ver ese grito ahora. ¡Vamos! Hostia, os tengo que decir una cosa, ¿eh? ¡Vamos! Hoy, te lo puedo decir con toda la confianza del mundo, yo hace tiempo que rezo poco. Y hoy he rezado, o bien para que se encontrara mejor, o bien para que dijera, oye, en el 60 ya es suficiente, me duele la espalda y tal. Y el tío no se rinde nunca, 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 y no deja que los demás se rindan tan poco. ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande, Alex! Me alegro muy por todo, tío. ¡Moltes felicitats! ¡Adiós, el puto amo! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Vamos!